Hola amigas, bienvenidas a Creactivate Manualidades. El día de hoy estoy haciendo unos tocaditos y quería mostrarles cómo armar dos tocados en esta ocasión utilizando este tipo de flor que si te gustaría aprender a hacerla, bueno, déjamelo dicho en los comentarios y con gusto te voy a mostrar el tutorial. Voy a usar esta florecita que está hecha con tela de raso y listón satinado en combinación de dos colores y esto que ya les mostré cómo hacerla anteriormente que es únicamente en listón satinado color blanco y las rosas que están viendo aquí van a ser la compañía para estas florecitas. Estas rosas son hechas de raso y bueno, pues vamos a comenzar pensé que se vería lindo si ponía estas dos rosas juntas así de esta manera entonces tú escoge el lugar que por ejemplo, el lado de tu flor que por ejemplo no te haya gustado tanto como quedaron los pétalos en este caso el mío es de este lado y es aquí donde voy a poner silicón para que esta parte quede cubierta con mis florecitas así con los pétalos ahí pueden ver y del lado de aquí de este lado posterior voy a poner un poco de silicón y acompañar con una rosa estilo torbellino en tono blanco esta combinación está muy linda por ejemplo para una bebé chiquita o si quieres para una niña más grande pues puedes cambiar la combinación dependiendo de tu estilo que esté pegando y quitando el exceso de silicón que me queda por debajo y por la parte de enfrente quiero poner esta otra rosa o de este lado la voy a poner arriba acompañando a la rosa blanca de la siguiente manera que quede ligeramente abajo de esta rosa grande y hay que pegar los pétalos en los laterales de la rosa de la siguiente manera ahora de qué será qué lado quedaría más padre yo creo que debes escoger por ejemplo si quieres a que alguna de estas dos rosas sobresalga o quieres que sea como el centro de atención para tu tocado o también se las podemos poner de este lado por abajo y quiero recalcar que este modelo lo voy sacando de mi mente no lo tengo planeado no lo tengo ya este no he hecho antes un modelo así es la primera vez que lo hago entonces por eso me han de ver un poco dudosa pero quería mostrarles también cómo voy creando sobre la marcha un tocadito y yo así le cambio le quito le pongo es bueno es para mí crear me encanta porque tienes la posibilidad de hacer muchos y diferentes diseños utilizando diferentes tipos de materiales y aquí tengo unos petalitos que he hecho con una tela color menta los cuales voy a aplicar en este costado de mis rosas y este color está súper lindo porque te sirve muy bien para destacar el color rosa pastel y queda muy lindo y aquí pueden ver que puse 1,2,3,5 de este lado de las flores de torbellino que pegué y sobre estas rositas voy a poner bueno por la parte de abajo voy a poner otras más otros pétalos más esto es como para que hagan contraste y sea esquina con esquina lleven las hojitas como en los rosalitos pero tú ya sabes utiliza tu imaginación y ponlos de la manera que más te guste y lo padre de este modelo es que todas bueno todas las flores casi la mayoría excepción de esta están hechas con tela igual los petalitos estos de aquí al lado están hechos con tela de raso puedes usar satín puedes usar chifón o el tipo de flor que a ti más el tipo de tela que a ti más te guste y de verdad que si te ahorras una lana haciendo estos tipos de trabajo porque es más barata la tela que el listón y bueno aquí ya terminé de poner mis hojitas como pueden ver quedan de esta manera y para este lado voy a poner un moñito que es en los mismos tonos blancos con lleva listón de organza que tiene una trita de plata un listón rosita en color papatillo y lo quiero poner de este lado como esquineado y sobre esta florecita este tocado no es muy grande es un tocado mediano y queda muy lindo miren ya la decoración bueno pues corre por nuestra cuenta y aquí voy a decorar poniendo un poco de este pegamento que de verdad me ha durado bastante aunque huele muy muy feo pero bueno es muy bueno para pegar la pedrería nada más que si tú poniéndoselo ya no puedes mover la pedrería porque se hace fea se le quita la parte brillosa entonces hay que tener cuidado con ese detalle y de este lado voy a poner por ejemplo aquí todavía tengo bastante de estas perlitas que les he mostrado bastantes veces pero como quedan estas partes medias desprolijas de mis flores de tela este pues las quiero cubrir con perlitas nada más que si tiene su chiste poner la la pedrería porque a veces no quiere pegarse y la verdad yo que con las pinzas que tengo no me no me adapto muy bien a ponerlas y miren así es como terminé de decorar en algunas partes donde los empates de mis rosas se veían muy prominentes lo que hice fue poner pedrería por ejemplo esas perlas chiquitas una perla grande aquí se agregó un poquito más de brillo en esta esquina pero de este lado nada más me limité a poner dos brillitos y lo demás en perlas pequeñitas que te las recomiendo súper bastante porque salen muy buenas y como ya lleva pedrería a los costados la flor de medio la quise dejar así simple y sencilla para que no se me vea muy cargado y he tocado pues miren es como del tamaño de la palma de mi mano no es muy grande pero queda muy lindo tú puedes aplicar en los tonos que más te guste en este caso están muy de moda los tonos pastel y son los que más seguro tú vas a vender entonces este sería el primer modelo que queda súper súper lindo miren muy sencillo bueno lleva tres tipos de flores hechas con tela pero quedan muy lindas y la combinación se ve súper padre y sobre una bandita de estas que son de algodón quedan muy lindas ya que el tocadito pues si es amplio pero miren así se ve súper bien y así quedaría nuestro primer modelo el segundo modelo te lo voy a mostrar en otro vídeo que viene enseguida de este no te lo puedes perder está súper padre porque vamos a hacer combinaciones lilas así que estate pendiente ya sabes si te gustó este vídeo puedes apoyarme con un like y no olvides compartirlo en tus redes sociales como facebook o twitter y seguirme en instagram estoy como creativate manualidades yo me despido y te mando un fuerte abrazo y nos vemos en otro tutorial y nos vemos en el próximo 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 tutorial